¿Cómo van? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas y saludarlos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han estado esta semana? ¿Y qué tal los capítulos que tenemos hasta ahora? Recordando que ya estamos a punto, a punto, a punto, a punto de finalizar. Bueno, empezando, les recuerdo que está overvoice.com. Ahí vayan, revisen un poco del trabajo que hacemos. Si tienen un interés de una voz, pues ahí está mi talento a su servicio. En temas comerciales, en temas institucionales, bueno, muchas cosas que se pueden hacer. Podcasts. Voz para videos de YouTube. Bueno, entonces ahí hay mucha información. Si están en mi canal de YouTube, vayan, revisen más abajito. Hemos estado con estos capítulos que tenemos. Pues hoy vamos a avanzar con este. Y hoy vamos a trabajar con la mezcla de audio en la parte de DJ. Sí, aquí vamos a aprender un poquito nada más. Algo sencillo, algo básico. Para aprender a manejar un poquito la voz más peluda, más, más pum, más punch, creo que le llama. Bueno, vamos a revisarla entonces para poder dar ciertos efectos que uno le da a la voz para este tema de DJ. ¿Sí? Entonces vamos a entrar manos a la obra. ¿Verdad? Bueno, este es el capítulo número, número, no recuerdo. Hay tantos capítulos que he hecho, pero bueno, ahora se llegan comprendo. Capítulo número 13. Muy bien. Lo que tenemos aquí, esto aquí no le pare en bola porque fue algo que hice. Escuchemos un poquito. Es un trabajo que estaba haciendo y como tenía el proyecto abierto este, pues lo utilicé. 5 de diciembre, Ruta Pedernales. Playa, sol, arena y ciclismo de montaña. Bueno, nada más, solamente para que echen un ojito ahí. Esto se va, se va, se va, se fue. Vamos revisando. El DJ que toca todas las perillas, DJ fantasma, DJ fantasma, DJ fantasma, DJ fantasma, el DJ que toca todas las canciones, todas las canciones, DJ en vivo. DJ en vivo, DJ en vivo. 40 años, yo hacía una larga travesía a pie, en las regiones altas, absolutamente desconocidas para los turistas, en la vieja región de los Alpes, que penetra hasta la Provenza. Somos una empresa familiar de jóvenes ecuatorianos radicados en el Carmen Manaví. En Insuplat, estamos dedicados a la producción, comercialización y exportación del plátano barraganeti. Listo, ahí habíamos escuchado un poquito lo que hemos estado avanzando. Ahora tenemos acá la voz del DJ. Escucha en vivo. Listo, vamos a trabajar un poco con la voz. Aquí me gusta trabajar de forma independiente. Por ejemplo, puedo trabajar con esto recordando de que tiene un volumen bajo, como les había dicho, y era para llegar justo a este punto donde voy a sumar más voces. Por ejemplo, al del teclado, doy clic hacia abajo y arrastro el audio. Tomen en cuenta de que tiene que tener el mismo eso, tiene que tener el mismo distancia, porque si no se va a escuchar todo electrónico. Si quisiera que suene electrónico, también va bien, que sería así. Escucha en vivo. Ya, todo depende de ti. Si lo quieres así, lo adelantas un poquito y no pasa nada. Pero lo que quiero hacer con este es, sí, adelantarlo un poquito, pero hacer un paneo. Vamos a mandar este audio para abajo. Escuchémoslo solito. A ver que se me fue más adelante. Vamos ahí. Escucha en vivo. Listo. Entonces, escuchamos un audio. Escuchamos el audio de un lado y listo. Entonces, vamos a duplicar este archivo. Bien. Y también el de acá lo vamos a lanzar hacia el siguiente canal. Izquierda, derecha. No sé cómo tengan, porque a veces conectamos los monitores al revés y se escucha todo al revés. Entonces, aquí lo que hemos hecho es que se va a escuchar una voz más adelante. Miren, algo más adelante y algo más atrás. Y esto se va a escuchar a la izquierda. Estos dos canales a la izquierda. Vamos a darle colorcito. Ya. Entonces, estos dos canales van a estar a la izquierda y estos dos canales a la derecha. Ya. Este, el color es independiente. Yo solamente lo puse nada más para que tomen en cuenta cómo está. Y bueno, escuchemos cómo suena con esos sencillos movimientos. Si notas, si notas el cambio de la multiplicación de archivos más un solo archivo. Escuchemos otra vez. Escucha en vivo el DJ que toca. Ya. También puedo sumar con esto, hacer una copia al sostenido hacia abajo rastro y lo suelto y lo dejo. Y se escucharía. El DJ que toca. Escucha en vivo el DJ que toca. Ya. Entonces, ahí vas comprendiendo de qué va sumando. También puedes darle lo que aplicaría es subir más el volumen. Pero bueno, ya más me resulta hacer esto. Hago una tercera copia. Ni para adelante ni para atrás. La mantengo ahí. El DJ que toca. Escucha en vivo. El DJ que toca. Ya. Lo importante es no exagerar porque si voy a multiplicar muchas veces se va a incrementar el audio. Es lo que no quiero. Entonces, generalmente me gusta hacerlo dos. Tres que cuatro, pero con controlado, ¿no? Por ejemplo, si este de aquí yo lo tomo un audio y lo tiro hacia un lado de los monitores, va a sonar así. El DJ que toca. Ya. Sale más pronunciado en un monitor. Pero bueno, eso no vamos a hacer aquí. Entonces, ya tendríamos escucha en vivo el DJ que toca. Muchas veces nos toca hacer ese tono telefónico. Si con una voz un poquito telefónica. Ahora, ¿te gustaría que lo hiciéramos? Pues listo. Vamos a hacerlo aquí mismo. Vamos a mover un clic de audio ahí. Y aquí, en bastidor de efectos de este track, vamos a agregarle. Aquí me gusta utilizar bastante el compresor multibanda. Aquí está. Aquí nos vamos a walkie talkie. Y ya nos queda nada más que deformar o formar un poquito este audio, ¿no? Ya nos queda quedarnos con la opción que viene, que sería esta. El DJ que toca. O, a su vez, activarles, ¿sí? Activarles los de acá y darle otro, otro color. El DJ que toca. Si escuchas, le activé un poco los agudos, el medio y el grave. El DJ que toca. Ya. ¿Cómo funciona este? Pues aquí algo rápido. Graves, medio graves, medio, medio agudos y agudos, ¿no? Entonces, como notas, todo está movido hacia la derecha. Por eso es que no tenemos peso aquí atrás. Pero, si lo moviera, si notas, ya hay movimiento ahí. Bueno, entonces, vamos nuevamente, porque le di control Z. Nuevamente, compresor multibanda. Elijo walkie talkie, ¿sí? Bueno, yo le voy a activar esto y listo. No necesito hacer nada más. Y ahí vamos. Vamos a otra vez a escuchar con lo que hice atrás. Escucha en vivo. El DJ que toca. Si quieres, lo puedes dejar así. Caso contrario, pues ya depende de ti. Si solamente quiere que escuches el walkie talking. Vamos ahí. Escucha en vivo. El DJ que toca. Ya. Bueno, depende de ti nada más. Yo lo voy a dejar así, que sume. Incluso vamos a restarlo un poquito para que... Eso. Para que suene así y no... Y ya. Y no suene tanta la voz presente. El DJ. Listo, entonces. Ahí estamos. El DJ que toca. Todas las perillas. Todas las perillas. Aquí me gustaría esto que suene más. Todas las perillas. Una cosa así, ¿no? Podemos hacer lo mismo. Aplicamos el mismo. Me gusta no dejarle tantos silencios aquí. Para poder tener control de ajuste. De poder acercarlos. ¿Si ven? Ya. Entonces. El DJ que toca. Vamos a hacerle lo mismo. Vamos a hacer una copia. ¿Si? Este de aquí lo vamos a tirar para un lado. Este otro lo vamos a tirar para otro lado. Y vamos a hacer otra copia. ¿Si? Copia del uno. Y copia del otro. Entonces. Ya. Si quiero. Voy a tener muchos audios. Recordando. Clic derecho. Color de clic de grupo. Y yo le digo al grupo. Pues te vas a colorear así. Listo. Todas las perillas. Si notas. Todas las perillas. Ya. Puedo hacerlo más adelante. Es cuestión de que juegues un poquito. Te recomendaría. En este caso. Los dos clics. Poderlos agrupar. Clic derecho. Y por aquí hay una opción que dice agrupar. 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 Bueno. Por aquí hay. Por aquí hay. Vamos a ver si funciona con control G. Bien. Control G. Ya. Entonces. Se van a mover al mismo. Es como que. Tomo uno y se mueven los dos. Así de simple. Bueno. Y vamos ahí. Ya depende de ti que tan adelante o que tan atrás lo decides colocar. ¿No? Todas las perillas. Ya. Puede ser así. Y de este de aquí voy a tomar otra copia. Y la voy a lanzar más adelante en el canal del Walkie Talkie. ¿Sí? Y la voy a poner más adelante. Vamos a escuchar. Todas las perillas. Todas las perillas. Ya. Entonces digamos que ya tenemos aquí una especie de arreglado de voz. Y vamos ahí. Escucha en vivo. El DJ que toca. Todas las perillas. Todas las perillas. ¿Ya? ¿Escuchaste? Si quieres le pones fondo musical. Ya depende de ti. Ya es cuestión tuya. O la voz estaría idónea para colocar sobre pistas musicales. No sé. Bueno. Ya tú decides. Vamos más adelante. DJ Fantasma. DJ Fantasma. Ya para volar lo que vamos a hacer aquí. Así que presta mucho oído. DJ Fantasma. DJ Fantasma. Ya. Esto lo voy a copiar. Mira. O este marco. Marco, Marco, Marco. Recuerda suscribirte a mi canal. ¿No lo has hecho? ¿Qué pasó? Suscríbete a mi canal. Listo. Vamos ahí. Copiar en nuevo. Se creó una nueva pista. Vamos ahora a darle espacio en inicio y final. Yo lo que hago es copiar el mismo archivo. Lo pego a inicio. Lo silencio. De esa forma tengo espacio. Y lo mismo hago al final. Listo. Vamos a hacer ese efecto que dice. El DJ. DJ. Bueno. Un efecto así como. Mucha profundidad. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a efectos. Revertir. Entonces. Lo de adelante para atrás y atrás para adelante. Aquí se volvió bruja la cosa. Tranqui. 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 Sin miedo. Vamos nuevamente. Nos vamos a reverberación. Reverberación envolvente. Reverberación completa. Tú decides ahí. Hay que jugar un poco. Esto yo les doy una recomendación. Pero. Pero ustedes traten de jugar. Bueno. Aquí tenemos seco. Tenemos reverberación. Vamos a subirle a un 100. A ver qué tal suena. Ya. Vamos a seco a cero. Por ahí vamos. Vamos a ver si queda 60. Ya. Digamos que. Digamos que me gusta. Vamos a aplicarlo. Listo. Quedaría así. Vamos a revertirlo para ver cómo va quedando. DJ Fantasma. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno. No hay el estéreo. Para arriba ni para abajo. Pero eso no importa. Ya lo vamos a solucionar. Vamos a insertarlo a demo talleres. Aquí está. Entonces nos quedamos con. Primer audio. Hacemos una copia. Recuerden. Para tener más presencia. Ahí va. DJ Fantasma. DJ Fantasma. Y esta parte lo vamos a hacer como les dije. Ahí se me borró. Ya. Y esta parte les dije que le íbamos a hacer el DJ Fantasma. A ver. DJ Fantasma. Ya. Aquí nos toca dar un poquito de ganancia acá. De base para. Eso. Y acá cuando sumamos. Vamos a guardar esto. Nos va a decir que se creó un nuevo archivo. Donde lo queremos guardar. Vamos a guardarlo a la carpeta música. Va. Ahí se quedó. Y listo. Este archivo lo mismo. Hacemos una copia fiel. DJ Fantasma. DJ Fantasma. Ya. Pero ahí estamos. Digamos que en monofónico. Quiero que suene estéreo. Recuerden. Hacia un lado. Y hacia otro lado. Vamos hacia arriba. Vamos hacia abajo. ¿Por qué lo decido hacer aquí? Porque lo puedo hacer acá. Sí. Pero. Todo el canal de audio va a estar a la izquierda. Y todo el canal va a estar a la derecha. Ahí. Bueno. Bueno. Ya comprenderás. Cuando hay muchas pistas. Te va a doler la cabeza después. Yo prefiero hacerlo así. Manualmente. Ya. Y tiramos para abajo una copia. Y tiramos para abajo otra copia. Aquí. Tomen en cuenta que estamos invadiendo territorio del walkie-talkie. Sí. Entonces no nos conviene. Doble clic aquí. Vamos a poner un color de walkie-talkie. Y vamos a bajar este audio hasta el siguiente casillero. Correcto. Porque este es walkie-talkie. Así que. No hay que tocarlo. Vamos a bajarlo. Veamos si lo puedo bajar mejor. Ahí. Listo. Para que el walkie-talkie quede abajo. Bueno. Ahí estamos. Vamos a ver cómo queda. Y ahí. Fantasma. Y ahí. Fantasma. Y ahí. Fantasma. Puedes agrupar. Vamos un poquito más para adelante. Y fantasma. Y fantasma. Ya. Eso. Podemos jugar un poquito con el volumen. Ya. Y un poquito con el volumen. Un poquito con el volumen. Ahí. Bueno. Ahí estaríamos avanzando. A ver. Vámonos ahí. Escuchemos ahora cómo queda. DJ Fantasma. DJ Fantasma. Bueno. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Déjame tu comentario en la parte de abajo. En Facebook o YouTube. Ya sabes. Suscribirte. Seguirme en Facebook. Overvoice. En el www.overvoice.com O overvoice.com. Así de simple. Suscríbete al canal de YouTube. También. Listo. DJ Fantasma. DJ Fantasma. El DJ. Ya. Aquí por ejemplo. DJ. 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 Aquí. Eh. Hay varias opciones de hacerlo. O copio. Sí. Y pego. Ya. Pero espérate. Hay que tomar el tiempo. Ya. Esta parte. Por ejemplo. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Listo. Esto es cuando quieren hacer un DJ. Un repetido. ¿No? Lo que me gusta hacer también es copia. 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 Ya. Entonces de esa forma tenemos un DJ. Ya. Tú depende. Depende cuántas veces la quieres que se repita. Ya. El DJ. Ya. Ahora si estás en radio o tienes un estéreo en función. Pues ya depende de ti que le mandes a un lado. Te lo envíes a otro lado. Y así. Esto es muy manual. Esto es muy artístico. Así que dale todo el cariño del mundo. Ahí va. DJ. Ya. ¿Comprendes? Luego. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer niños? DJ. Duplicar para poder ganar un poco más de volumen. Incorrecto. Muy bien. Vamos a seleccionar estos tres archivos. Bueno. Todo esto. Y vamos a hacer una copia. Hecho. Una fiel copia. Ahí se va. El DJ. DJ. Si notan hay un pequeño variación y se escucha muy apagado el audio. Entonces algo por aquí está mal. Miren, 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 miren. Si ven. Solamente con ese poquito de audio que está aquí se escucha apagado el audio. Escuchemos otra vez cómo quedó. Y que toca. El DJ. Sí, escuchaste. Todo apagado. ¿Qué pasó? Bueno. Casi se vuelve como una polaridad. Es algo que está peleando ahí. Entonces por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Entonces vamos a ponerlo más pa'lantito. O sea, más atrás. Y escuchemos ahora qué tal. Cómo quedó. El DJ. ¿Escuchaste? DJ. EY. DJ. Que toca. ¿Ya? Aquí me gustaría hacerle lo siguiente. El DJ. Que toca. Aquí que se escuche con fuerza. Que toca. Vamos a igual. Hacer para arriba. Hacer para abajo. Me muevo pa'lantito. Que toca. Eso. Y hago una fiel copia de este archivo. Y una fiel copia de este archivo. A ver. Recojamos un poquito. Y nos quedaría ahí. Listo. Ahí vamos. Y que toca. Ajá. ¿Qué tal? Todas las canciones. Todas las canciones. Aquí le faltó un poquito la S. Todas las canciones. Todas las canciones. Faltó la S. Todas las canciones. ¿Ya? Podemos dejar eso. Entonces. Tal vez me gustaría en el walkie-talkie esta opción. ¿Dónde está el walkie-talkie? Creo que era este, ¿no? Todas las... No. Aquí mismo. En procesor multibanda. Recuerda que tenemos el umbral, ¿no? Entonces aquí le vamos a mover hasta menos. Para que nos dé más presencia de este walkie-talkie. Todas las... Más. Vamos a... Vamos a exagerar. Vamos a darle 10. Todas las canciones. ¿Ya? Vamos a ponerlo a menos 8. Pienso yo que ahí está bien. Listo. Entonces, como notas... Todas las canciones. Sin duplicar esa pista de audio, pues... Sin hacer una pista doble, ya tengo la voz con más volumen. Bueno. Ponemos control S. Guardar. No se olviden. Vamos con la última parte porque el tiempo ya se va. DJ en... A ver, a ver, a ver. Adelante. DJ en vivo. DJ en vivo. Bueno, ya no toquemos ese vals porque me mata. Bueno, aquí estaría. Ya depende de ti que le coloques efectos y un poco de cosas más. DJ Fantasma. DJ Fantasma. Yo tengo varios por acá. Vamos a ver si puedo colocarte uno solamente para ejemplo. Porque ya el tiempo se vino encima, niños. Yo sé que están aburriditos y aburriditas de verme aquí. Pero... Bueno, si están hasta este punto es porque les ha gustado lo que estamos viendo. ¿Qué estamos haciendo? En producción, música de producción, yo tengo por aquí en algunos lados regadas las cosas. Cuando trabajaba más con DJ tenía a la mano todo aquello. Pero últimamente... Bueno. Transiciones. Soundcraft. A ver, este no. No, 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 no. Bueno, hay muchos efectos. Ya esta cuestión es de construcción y va a llevar mucho tiempo hacerlo. Voy a utilizar cualquiera. Digamos que ese me gusta, ya. Vamos a utilizar ese. Vámonos ahí. Tomar en cuenta que la voz no está, digamos que masterizada. Los efectos de audio sí están masterizados. Entonces bajemos un poquito el volumen, ¿sí? Bajemos un poquito el volumen de este audio. DJ Fantasma. DJ. Por ejemplo. Fantasma. DJ Fantasma. ¿Ya? Solamente es un ejemplo, nada más lo que estoy haciendo. DJ Fantasma. DJ Fantasma. A ver, aquí hay una voz. DJ Fantasma. DJ Fantasma. Subir un poquito más. Bueno. Con tiempito se lo hace. Y bueno. Listo. Estamos con este taller de hoy. Nos queda la masterización. Para que todo esto suene más peludo de lo peludo que está. DJ Fantasma. Fantasma. El DJ que toca toda. Ya aquí, por ejemplo, para masterizar, para prepararnos a masterizar, me gusta subirle las partes que están un poco bajas. Si es que así lo requiere el proyecto, ¿no? Si la dinámica del proyecto da de que tiene que salir bajo, pues el trabajo. Nos despedimos. Gracias, mis queridas amigas y mis queridos amigos. No sé si dejan un comentario en la parte de abajo para saber que existen y para saber que pasaron por acá. Te suscribes al canal y con eso ya nosotros te estamos agradeciendo full, ¿sí? Full, full. Te recomiendo que vayas a mi canal de noticias con un equipo de comunicadores que estamos emprendiendo este proyecto. Bueno, ya lo tenemos por cinco años, seis años, pero requerimos de ti para seguir creciendo. Así que acá mismo en YouTube o Facebook busca Ciudad al Día y estamos nosotros constantemente rebobinando, compartiendo reportajes e información también. Nos vemos. Nos escuchamos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!